Muchas gracias Presidente, compañeras y compañeros El parecer aquí seguiremos exponiendo una serie de razonamientos la gran mayoría oportunos porque nadie ha dicho que no queramos mejorar el poder judicial todo lo contrario creemos que es necesario y pertinente que la impartición de justicia para nuestro país sea mucho mejor porque mucho se ha dicho de que hoy quienes menos acceso tienen a la justicia son las y los más pobres quienes hemos sido víctimas de algún delito desafortunadamente lo que queremos es que los delincuentes si estén en la casa miren yo no he leído en ninguna parte de esta iniciativa de esta reforma y creo que eso sería lo más oportuno cómo le vamos a hacer para fortalecer la investigación de los delitos hoy quienes hemos sido víctimas de algún delito en mi caso de robo a casa habitación aquí en la Ciudad de México y desafortunadamente en mi tierra en Zapopan cuando quienes son los responsables de la investigación del delito te dicen oye es que así como estoy investigando el delito a robo a casa habitación de la misma manera la policía investigadora está investigando un homicidio los delitos son distintos por ende la investigación debería de ser distinta la capacitación diferente y yo no quiero bajo ninguna circunstancia juzgar de que todos los agentes del Ministerio Público son malos o buenos claro que no ni tampoco quisiera decir que quienes trabajan en la Procuración de Justicia todos son malos claro que no eso sería como decir que todas y todos los legisladores que desafortunadamente que desafortunadamente hay algunos que no tienen ningún tipo de respeto lo estamos viendo por nuestro marco constitucional que todos somos malos claro que no habemos muy honrosas excepciones estamos de este lado pero no pasa así con todo lo demás por ende que no hemos visto en ninguna en ninguna de estas reservas ni en ningún texto de esta iniciativa cómo le vamos a hacer para fortalecer lo que todos queremos que es una justicia pronta expedita si hablamos de que realmente nos interesara fortalecer el poder judicial le meteremos más largo ni al uno por ciento del Producto Interno Bruto llega el presupuesto al Poder Judicial no está o si quisiéramos hablar realmente de cómo la vamos a hacer para tener justicia pronta y expedita pues entonces tendríamos que estar hablando de cómo le vamos a hacer para que se resuelva el déficit del menos doscientos por ciento que tenemos en juzgadoras y en juzgadores en nuestro país principalmente en el fuero común de eso tampoco se está hablando y tampoco estamos diciendo cómo le vamos a hacer a partir de esta determinación de elegir a las y los juzgadores por voto popular de cómo le vamos a hacer precisamente para que esta justicia le diga de una vez por todas a Dios a la impunidad siendo nuestro país el cuarto país más impune del mundo eso es gravísimo y hablando de esta de esta reserva porque es curioso luego son como curiosillos en el artículo diecisiete hablan precisamente de la temporalidad en la que se deberán de administrar justicia pero fíjense solamente es en la parte tributaria queremos hablar de que exista celeridad justicia pronta y expedita pues entonces corrijamos esta parte del texto y hablemos de que esta temporalidad de los seis meses va a aplicar a todos los jueces de distrito en tema en todas las demás leyes no solamente a la parte tributaria conclusión lo único que les importa que sea expedito es la recaudación es aquellos asuntos donde exista de por medio dinero para hacer lo que mejor les plazca con el tema del presupuesto esto entre otras reservas que como se señalaban fueron compactadas en fin compañeras y compañeros o queremos justicia pronta y expedita en todas las materias si queremos que exista más y mejores juzgadores también queremos que los ministerios públicos y las fiscalías atiendan lo que nos duele a la gran mayoría de mexicanas y de mexicanos que es que quien comete un ilícito la pague por supuesto pero no es a través de esta reforma ni mucho menos de esta falsedad que significa que quienes vayan a ser las y los próximos impartidores de justicia en nuestro país vayan a tener el yugo de un partido político o van a tener el yugo de este tribunal que más bien parece que se revive la santa la santa inquisición porque aquellos jueces aquellos juzgadores y aquellas juzgadoras que no cumplan lo que les mandatan los jefes por quienes fueron impuestos pues nos queda claro que los van a desechar como en este momento están desechando los reclamos de un poder judicial de trabajadoras y de trabajadores que su único pecado y por lo cual los están exhibiendo y están generando una polarización en torno a trabajadoras y trabajadores del poder judicial es por oponerse a esta aberración muchas gracias chicas 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 ¡Gracias!